Ahora me compro una soga que me llega el toto Pa' curarme sola, mi corazón roto Esta noche voy a archivar nuestra foto Voy a re-flashar, te damos re-nosotros Conmigo fuiste un infeliz Los días la besé de un color feliz Para olvidarme que me matí Ya no sé ni qué mierda sentí Y te vas a ver Cuando hagas lo mismo te va a doler Toda te la voy a devolver Te vas a ver Cuando llegue el anochecer Y no tengas con qué aprender Son todos iguales, vos y tus chacales Son todos iguales, vos y tus chacales No entiendo por qué esta nueva rata y no es conmigo Desde que te fuiste me buscando tus amigos Se acabaron los besitos abajo del ombligo Mándate al carajo los momentos compartidos Si me escapo el baile que nos saquen fotos Pa' que no te estare quillando con otro Como me metías es un atrevido Desde que me estallan y me persigo Ya no me importa dónde estás Con otra me engañas Si te fuiste por ahí Ni siquiera me avisas Será que no me quieres O que quieres odio más Estás cerca de aquí ¿Por qué no te pillas? No pienso perdonarte lo que hiciste conmigo Que buenos amigos Seré en tu frente y no en vivo Llegando el órgano se le da mi camino No me enseñaste lo de atorrante Voy a mentirte, voy a engañarte Ni el que me llore va a ser igual que antes Voy a ir al baile arriba del parlante Ni el que me llore va a ser igual que antes Voy a ir al baile arriba del parlante Ahora me compro una sola Que me lleve al toto Pa' curarme sola Al corazón roto Esta noche voy a activar nuestra foto Voy a re-flasharte Vamos re' nosotros Conmigo fuiste un infeliz Los días la he seguido un color feliz Para olvidarme que me matí Ya no sé ni qué mierda sentir Y te va a caber Cuando hagas lo mismo te va a doler Toda te la voy a devolver Y te va a caber Cuando llegue la noche de ser Y no tengas con qué aprender Son todos iguales Vos y tus chacales Son todos iguales Vos y tus chacales Te estás escuchando Conmigo y chacales Ok